El futuro secretario de Seguridad, Alfredo Durazo, aseguró que en el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no habrá arreglos con ningún grupo criminal. Y nosotros vamos a combatir la corrupción, consecuentemente no habrá jamás arreglo con esos cuerpos crímenes. Asimismo dijo que se buscará capacitar a los cuerpos de seguridad y rechazó la creación de otros más. Absolutamente ningún otro. ¿Qué sí haremos? Fortaleceremos a un nivel altamente profesional con estándares internacionales a la Policía Federal, que convertiremos en policía modelo para el resto de los cuerpos de seguridad en el país. Y es que dijo que será en tres años cuando se dé un retiro significativo de las fuerzas militares de las calles. Seguridad pública es una tarea de carácter civil, es responsabilidad civil. Sin embargo, en estos momentos y con los niveles de inseguridad, el ejército permanecerá en algunas regiones del país. El ejército representa la única presencia del Estado mexicano. Iremos retirando paulatinamente al ejército, a los cuarteles, en proporción a la capacidad que tengamos para formar policías, cuadros y mandos que entrarán a su revista. ¡Gracias!